¡Buenos días deltedianos! Un minuto de más vida, un día más de vlogs. ¡Hola deltedianos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Delta Jardinero. Vengan para acá. Ya plantamos las tres enredaderas pequeñas. Enredaderas que quedaron, esa y esa de allá, de todas las que habíamos plantado y las únicas que sobrevivieron a la helada. Entonces, deben ser las más fuertes y ahí deberían de darse perfecto. Por allá la otra, no sé si llega a ver desde aquí, pero creo que no. Pero bueno, por ahí ya se andan inmiscuyendo entre la selva. Entonces va súper, súper bien. Pero ahora, déjenme les presumo, mis dos lichis ya están creciendo. Creo que ya están de un buen tamaño. Mi hermana me dijo que si el palo este está demasiado grande, significa que les falta un poco de sol. Las otras, ahorita se las enseño, pero tienen el palo más chiquito y todavía no les salen hojas. No sé si sea cuestión de las lichis o sea que les faltó el sol. O sea, tienen que darle como rezo lana. Pero aún así tiene que ser suficiente rezo lana para que el palo no sea tan largo. Porque es como que una señal de que estuvo buscando sol. No sabemos, pero lo que sí es que tengo miedo. Porque se supone que esta cosa es como que súper, súper delicada. Y pues en la tierra puede morir. Sí, entonces no queremos que pase esto. Esta es tierra nueva, tierra vieja. En esta tierra es en donde estaban los otros descajes. Entonces vamos a poner un poquito de tierra. ¿Tú qué dices, Mary? ¿Le pongo con todo y algodón? No. ¿Le quito el algodón? Bueno, no sé. Yo diría que con algodón. Bueno, podemos quitar el exceso. Pero es que ve, un número uno está como que enredado ahí. A ver, vuelve a enseñar. Mira, ahí está. Y no sé si se lo quiero quitar. Y número dos, para que como que la proteja. Si lo van a poner así. Y la raíz ya se empiece como que solito a poner el algodón. Supongo que eventualmente se va a desintegrar. Entonces ahora sí le vamos a poner tierra alrededor. Entonces esperando que esto empiece a crecer poco a poco. De hecho, también quiero plantar un poquito más de enredadera. Porque falta todavía mucho por poblar. Pero creo que todavía no es hora de plantarla. Porque voy a dejar de cortar. Como pueden darse cuenta, la completa parte verde de allá arriba son las nuevas hojas. Cuando están más oscuras, son hojas que ya son viejas. Entonces tenemos que esperar a que salgan hojas nuevas como esta de acá. Miren. Esta es una hoja nueva. Entonces podríamos cortar esto, pero queremos que se cubra aquí. Entonces no lo voy a cortar de aquí. La tenemos que enredar. Pero justo necesitamos esto como hasta aquí. Y después quitamos estas dos hojas y plantamos lo demás. Pero bueno, este es un gran día de estudiarnos porque por fin vamos a poner a prueba esto. Este es como que el paso más peligroso porque aquí puede que se nos muera. Ojalá y eso no pase. Pues vean, por aquí encontramos unos que nos pueden servir. A ver, agárrame ahí, Mary. Exacto. Tenemos cuatro hojas. Uno, dos, tres. Aquí. ¿Con qué cortamos? Pero agárrala, ¿no? Ándele. Es aquí que recolecta bastante. Se logró Mary Berry. Llevamos ahí como unas 20. Ahora tenemos que quitarle las hojitas, plantarlas y esperar a que pase el tiempo. Esta vez cuidándola. Ahí quedaron, Deltadianos. Ahí tenemos todo listo calixto. Puse menos que la vez pasada porque tal vez también uno de los problemas era que había demasiados y como que no había espacio para que crecieran todas. No sé si recuerdan la vez pasada, neta, esta cosa desbordaba. Desbordaba plantas. Ahorita nada más son, creo, como 20 y algo. Entonces ya tenemos, vean, todas nuestras plantitas. Día de jardinería exitoso. Y ahora por último vamos a ponerle un poquito de agua porque la tierra ya estaba húmeda. Tampoco quiero que se me ahoguen. Lo que no sé es dónde vamos a poner estas plantas porque esta cosa tiene hoyos. Y miren, ahí está ya el problema, ¿ya vieron? Ese es el problema. Mi cuarto va a estar lleno de lodo para que la riegue. Definitivamente esta cosa no va a funcionar. Vean, ya estaba aquí grabando unas cosas y todo quedó lleno de lodo. No quiero que mi cuarto quede así. Y si no tengo las plantas en mi cuarto se me voy a regarlas. Entonces vamos a tener que cambiar todo esto a unos botes de crema. Estas cochinadas ya no las queremos. Ahí quedaron. Creo que mucho mejor. Digo, no es la mejor presentación, pero definitivamente quedaron mejor. Ahora sí, ya están aquí en su lugar. Esperemos a ver esto de los rayanos. Porque de verdad quiero hacer mi bonsai del Ditchi, que esa es al final la idea. O sea, todos estos son para que una de esas pueda ser un bonsai y a lo mejor uno plantarlo en el jardín. No lo sabemos, pero la idea principal es hacer un bonsai. Hasta aquí llega este video. Muy gracias por estar aquí. Soy el de Enrique. Ay, no sé, a ti otra vez. ¿Cómo están? Es que no, no te encuadre bien.